de la jornada político-electoral con mira a las elecciones presidenciales y legislativas del día 19 de mayo. Apenas faltan unos cuarenta y tantos días. Y ya este mes es definitorio para que se venzan los últimos plazos para darle formalidad y organización real a lo que es la composición de los colegios, la preparación de los recintos y la aceptación de candidatura. Ese plazo fundamental, son dos plazos fundamentales que quedan. Uno, el día 4 de este mes, que tiene que ver con lo que es la identificación final de cuántos colegios son, quiénes son los presidentes titulares, cuáles son los recintos, cuántos votantes tiene cada colegio. En fin, esa parte que es importante que la dominen los partidos porque de ahí depende el control de cada uno de los votantes. Pero también eso conlleva la asignación de candidatura y la aprobación que hay que socializarla con los partidos. Y otro plazo importante de la Junta es el 24 de este mes, que es cuando procede a la juramentación de los electos nuevos alcaldes y presidentes de Junta Ditritales de las elecciones del pasado mes de febrero. Es decir, que los partidos tienen que estar atentos a esta situación a los fines de estar al día con ese tipo de cosas. Mire, sí, la Junta tiene que hacer todo lo pertinente para que ese proceso salga como debe de ser bien, que la gente se sienta conforme con el montaje de las elecciones. Mire, evidentemente que ahora la Junta Central Electoral, que lo ha hecho bien, pero que tiene que hacer un esfuerzo con la parte que tiene que ver del control de la ley. En el sentido de que los partidos políticos no sientan que la Junta Central Electoral no ha hecho su trabajo en materia de las violaciones a la ley. En el sentido de que muchos se sienten que han sido timados por el uso y abuso de los fondos del Estado. Y me van a decir que el Partido de la Revolución Dominicana no tiene calidad moral para hablar del proceso electoral y yo le tengo que decir que eso no es así. Que independientemente del Partido de la Revolución Dominicana haya o no cometido en otras ocasiones dolo, la Junta Central Electoral tiene la obligación de hacer que el proceso sea diáfano y justo. El alegato de que porque el PLD lo hizo le da derecho, patente de corso al PRM para hacerlo mal, no es válido. Tiene que hacer la cosa bien. Y yo espero para evitar que las amenazas que han llevado a cabo los partidos de oposición sean atendidas de parte de la Junta Central Electoral para evitar luego males mayores. Porque aparentemente, acorde a lo que han dicho, están dispuestos a armar un lío. Y eso no es lo que se quiere. Así que nosotros esperamos que la Junta Central Electoral cumpla con su rol de fiscalizar no solamente lo que los partidos políticos hacen mal, la parte administrativa, sino la parte contenciosa. Todos los requerimientos que han pedido los partidos políticos para que el proceso sea diáfano, porque yo reconozco que el PLD ha sido un partido que supo violar la ley. Ahora, este gobierno se ha desbordado en torno a la violación de la ley. Yo espero que ahora se cumpla. ¿Para qué? Bueno, a mí me hablaron de un cambio. Un cambio es hacer la cosa bien. Así es. Mire, mundo, otro tema que no podemos obviar ya al final del programa es lo que se refiere al conflicto del canal construido por los haitianos para desviar las aguas del río Masacre. Bueno, todo ocurrió en los últimos acontecimientos. El pasado miércoles, cuando los haitianos abrieron la compuerta del dique y desviaron el río 100% hacia su canal. Y aguas abajo, el río quedó seco, afectando los productores agrícolas dominicanos y la zona de los manglares que se nutren de las aguas normales del río Masacre. Eso provocó que las autoridades dominicanas que tenían listo el uso de electrobombas para succionar las aguas del Masacre, lo derivaran hacia el canal La Vigía. Eso se produjo. Entonces, el canal de los haitianos quedó seco. Y los agricultores comenzaron a recibir las aguas del río, que durante un día no las recibieron. Entonces, los haitianos no han dado respuesta de la acción de los dominicanos, que en una forma legítima están utilizando el agua que le pertenece, porque hay un acuerdo de 1929 que regula ese uso de las aguas y los haitianos no lo han respetado. De todas maneras, no se puede esperar que haya una respuesta de las autoridades haitianas sobre la medida de los dominicanos. ¿Por qué? Porque en Haití no hay autoridad. Ese país anda manga por hombro, por lo que República Dominicana y particularmente el INDRI tiene que prepararse a seguir utilizando las aguas vía la electrobomba y el trabase hacia el canal La Vigía. Pero hay un inconveniente y es que las electrobombas son impulsadas por diésel y mantener las 24 horas prendidas es un costo muy elevado. De todas maneras, vamos a ver qué pasa cuando haya una respuesta de parte de los haitianos. Bueno, uno lo que espera es que finalmente este tema se pueda solucionar. Ya el canal está hecho, ya la Vigía se está solucionando, que no es la solución, por lo que usted acaba de decir que es extremadamente cara. Pero que además, además, mira, ¿qué sucede? Hay algunos manglares, que es una reserva natural, que son reservas naturales protegidas por el Estado Dominicano. ¿Y qué pasa? Esos manglares se van a secar. Sí, sí, sí. Esos manglares se van a secar. O sea, como quiera nosotros vamos a salir perdiendo porque nuestro ecosistema se está dañando con esa decisión que tomó el gobierno dominicano. Así que lo lamentable es que esto no se trató con la verdadera, digamos, profesionalidad que exigía esta situación. Me explico. Miren, a mí nadie me va a decir, me va a venir con el cuento de que los haitianos actuaron así porque les dio su gana. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí hay un tuit. Primero, ahí está la conversación que sostuvieron el presidente de la República con Jovenel Moïse. Está el informe del INDRE. Pero aparte de eso, ahí está el tuit que colgó Ramón Albuquerque que decía que eso se estaba haciendo con el material de la conducción que se estaba haciendo con el empresario dominicano. Entonces, el gobierno no sabe y actó con responsabilidad. Señoras y señores, no terminó el tiempo. Solo nos resta de pedirnos e invitarlos a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día. Gracias.